Escultura en espiral Escultura en remolino Escultura en vórtice Hecha para ser vista a través Como el ojo del dragón que siempre se asoma desde la profundidad de un pozo Pero claro, cuando la escultura se ve en imagen televisiva Es bidimensional Y entonces a la escultura hay que verla desde el filito ¿Puede una escultora vivir al filito de una de sus esculturas? Ángela Gurría Conoce el mito de los materiales Conoce el mito de la piedra Trabaja La pesada piedra También es bidimensional También a esta piedra se la ve desde el filito Como gran escultora que es Ángela Gurría sabe muy bien que la compleja volumetría de un papel arrugado Puede resultar de interés para el escultor Pero claro, me siguen viendo en televisión y el papel arrugado es mejor verlo en bidimensión Como los que han estudiado a los sólidos platónicos El mazoquio Quebradero de cabeza para muchos estudiosos Es mejor si se estudia en el cuaderno de trabajo Por lo tanto Ángela Gurría que conoce el mito de los materiales Conoce el mito del plano, de la espiral Conoce el finito de la mirada Sabe que es mucho mejor hacerle preguntas al espacio Desde una compleja volumetría Que queda como signo de interrogación en el espacio Conoce el mito del plano, de la espiral